¿Cuáles son las actividades que van a estar realizando durante las festividades del carnaval? Bueno, en estas actividades de marzo seguiremos continuando este programa de regalar condones en el área del malecón. Ahí se va a llevar a cabo el 27 de marzo al 1 de abril el carnaval de Coatzacoalcos 2014 y la idea es que coordinados con la Jefatura de Corrección Sanitaria, nosotros lleguemos a repartir más de 15 mil condones también, así como se hizo en la campaña del Día del Condón en los pasados días y que sea permanente. Vamos a tener un módulo, vamos a tener un área ahí de salud, nosotros vamos a tener como regiduría un módulo de atención donde estaremos regalando los condones. Va a estar en una zona estratégica, todavía veremos en qué lugar vamos a estar. Nos vamos a colocar, seguramente va a ser en el área, en los primeros cuadros de la ciudad, ya sea de lo que es Carranza a Independencia. Ahí vamos a estar en tener uno o dos módulos mínimos de atención de salud que es importante para la ciudadanía, ¿no? Y ahí nos vamos a coordinar con la Jefatura de Corrección Sanitaria. Ok. Este, con relación a los antros, este, ¿van a estar trabajando también en la promoción del condón o algo así? Sí, una de las estrategias sería llegar también a los establecimientos ya de estos antros que están establecidos en el malecón para regalar. Nosotros no tenemos injerencia con los establecimientos establecidos, lo tienen riesgo sanitario, lo tiene jurisdicción sanitaria, pero nosotros tenemos lo de los ambulantes. Entonces, tenemos que checar bien en todos los tipos, en todo el tema de salud vamos a estar involucrados y nosotros participaremos también regalando condones afuera de los antros, sin ningún problema, para que aquellos jóvenes que tengan la seguridad, que si van a tener alguna relación, pues que sea seguro, ¿no? Ok. Este, regresando al tema del carnaval, este, ¿cuántos condones tienen previsto para regalar? Bueno, más de, más de 15 mil condones. Entonces, todavía estamos en espera que nos dé la autorización en la Jefetula de Corrección Sanitaria y que por lo menos doblemos esta, esta, esta cifra, que por lo menos sean 30 mil condones durante los días del carnaval. ¿Y información también se le va a estar dando? Sí, por supuesto, la información ya está, la información que nosotros, este, tenemos es, le, la tenemos, nos la tiramos continuamente en el malecón, la idea es que lo estemos entregando cada fin de semana antes del carnaval y durante el carnaval. Ok. ¿En dónde va a estar instalado este módulo? Le digo, va a ser entre Carranza e Independencia, todavía no sabemos exactamente, porque acuérdate que hay un, rentan espacios y todo y vamos a tener que colocarnos nosotros en un hogar estratégico para que pasen por ahí cerca y nosotros estemos ahí repartiendo. Pero de que vamos a estar presentes, vamos a estar presentes como regidoría educada. ¿Habrá empleo temporal durante la repartición de esto? Ese tema todavía no lo sé, habría que checar el tema, lo tendrá que, lo tenemos que analizar bien con el secretario de gobierno y con nuestro alcalde, Joaquín Cabrera. ¡Gracias!